Funciona desde hace muy pocos días en Puerto Iguazú, el hogar de día San Ramón. Es un aporte a la comunidad de la Fundación London Supply. La historia es la que vemos a continuación. ¿Por qué donamos un hogar de día para abuelos de Puerto Iguazú? Hace algunos años, mi papá, Teddy Tratuti, presidente de la Fundación Grupo London Supply, el negro Marianetti, arquitecto de la Fundación, y yo, asistimos a una audiencia con el Papa Francisco, donde le pudimos presentar a su santidad los proyectos que estábamos desarrollando en las 11 ciudades donde el grupo London Supply tiene actividad comercial y la Fundación tiene uno o varios dispositivos solidarios en marcha. Uno de ellos, próximo a inaugurarse, era el Jardín Materno Infantil Madre Teresa de Calcuta, del barrio Primero de Mayo, que recibe hoy y desde el momento de su inauguración a más de 300 bebés de entre 45 días y 3 años de edad. El cual es, además, el tercer eslabón del Parque Educativo que donó nuestra Fundación y que recibe a más de 1.500 niños y adolescentes todos los días. El Papa Francisco escuchó emocionado y con mucha atención y mirándome a los ojos me encomendó una tarea que hoy se encuentra concretada. La donación de un hogar donde abuelos encuentren contención y lo necesario para transcurrir sus días con dignidad. En palabras del Papa Francisco, María, el Jardín Materno Infantil es un extremo de la vida. No te olvides del otro extremo, que son los abuelos. En un primer momento decidimos refaccionar en su totalidad el hogar San Ramón, de Puerto Iguazú, donde residen 30 abuelos. Pero nos encontramos con un edificio muy deteriorado y con la imposibilidad de trasladar a los abuelos para poder llevar adelante trabajos. Es por eso que decidimos mejorar lo más que pudimos ese hogar, donando equipamiento, cambiando colchones, sábanas, realizamos trabajos de pintura, refacciones en general y les armamos una huerta modelo de donde los abuelos se abastecen. Pero no nos íbamos a conformar con eso. Así es que decidimos donar un hogar de día en el mismo predio donde funciona el hogar San Ramón, donde más de 120 abuelos van a poder transcurrir sus días. Esto que significa que si vos tenés un abuelito y vivís en la ciudad de Puerto Iguazú y no querés que se quede solo durante el día, podés llevarlo a pasar esas horas al hogar de día que estamos donando. El edificio se encuentra equipado con pantallas de LED, gimnasio, consultorios médicos, cocina, lavadero y un gran lugar de esparcimiento que incluye una terraza con una vista imponente al río Paraná. Allá es la lomba como un calvario, se ven las ruinas de un tristombún. Allí murieron mis dichas todas y ahí he perdido mi juventud. Una mañana maldita sea cuando esa guerra se anunció, mi esposo pierno me dio un abrazo, tomó su lanza triste y partió. Tomala y vámonos, te demores, que el más gauchillo se duerme al sol. Yo tenía un jardincito rodante, eso en Buenos Aires, un jardincito rodante que se va rotando de casa en casa, cuando son chiquitos, porque antes no teníamos sala de tres. Yo me acuerdo, yo tenía cuatro o cinco años tenía, y yo me acuerdo de esa edad, me acuerdo porque era muy viva. Entonces yo me jugaba, mi mamá tenía otros hijos que estaba teniendo, y yo me ponía a veces arriba los pies de él y así, jugaba, porque yo era muy avivada, era yo. Pinto en acrílico, pero acá mi profesora enseñó una técnica que es con tiza y lápiz y el dedo. Yo estaba en el Paraguay cuando yo trabajaba en la municipalidad. Acá, ¿sabes de qué? Estaba aquí haciendo corbatita para el 25 de mayo y haciendo pan casero. De 25 kilos yo tenía que amasar todo. Yo soy ingeniero electrónico, me dije toda mi vida a trabajar en video cable. Y ahí enfrente estaba un supermercado, que no me acuerdo ya su nombre, que ahí llevaba. Yo estudié edición, estudié locución. Ya no la cuenta ahora mi voz y cámara y todo, camarógrafo, era muy buen camarógrafo, según dicen los que me conocen. Yo mi casa, yo nomás lo cocinaba, si no me salía, me tenía que salir. Hoy se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. El 3 de febrero cumplí 103 años. La vez pasada, cuando hicieron una fiesta, entonces cumplí los 103 años. Tenemos turistas también acá. Yo nací en Colonia Benítez. En Dixonville, San Luis. En Luque. En la función. En Valdivia, Chile, en el sur de Chile. Ahora no me acuerdo con quién me trajeron, porque tenía un hijo que estaba enfermo. Y yo estaba mejor, estaba más curadita. Entonces vine yo y la acompañé, y estuve con él. Y así que, y ahora hace como más de tres años que estoy acá. Yo tengo una hijastra, con ella vivía. Pero. Se quemó mi casa. Lo de Yuti me ayudó unos cuantos, pero ahí quedó. Gracias a Dios que te encontramos a estas hermanitas. El paisaje, la estadía, la, ¿cómo se llama? Tranquilidad. Son dos veces ya que vino, que quería verme, que quería llevarme. ¿A qué? Yo no me vi ahí ni a palo. Y lo que más me gusta es el hogar. Me gusta. Las chicas son muy buenas, tienen un buen trato. Porque a Matilde no, a ella no le gusta charlar, ¿cierto? Sí. Para nosotros, cuidar a los abuelos es una gran responsabilidad y hacerlos sentir en casa fue uno de los objetivos que tuvimos con el arquitecto que fue diseñando paso a paso este edificio. Quiero agradecer al grupo de voluntarios del Duty Free Shop Puerto Iguazú que todos los viernes se acercan hasta el hogar de ancianos a merendar con los abuelos. Y personalmente, y en nombre de mi papá y de todo el equipo de la Fundación, les agradezco profundamente por representarnos en el hogar de ancianos también. Quiero que sepan que es muy importante para los abuelos ser escuchados, respetados y honrados. Porque honrar a nuestros abuelos es honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Adormecida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. La vida. 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 Muchísimo material pendiente de emisión, ya lo verán ustedes en su momento.